Señoras y señores, aquí está el Rey de la Rocola, el Señor, el Maestro Segundo Rosero Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Estar lejos de ti, mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos Sin rumbo ni fin Estar lejos de ti, mi amor Y extrañarte llevándote en mí Es sufrir, es soñar Y querer alcanzar lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte mis brazos Por cualquier lugar De este amor tan bonito Que un día los dos formamos Que un día los dos sentimos Hoy solo quedan tristes recuerdos Y son causa de mi herida Hoy solo quedan tristes recuerdos Martirio de mi corazón Y es que fue grande Y es que fue grande, muy grande Que no es posible volar Ni el tiempo, ni la distancia Me han ayudado a olvidar Como quisiera que este destino No te haya puesto en mi vida Hoy no estaría en esta barca Navegando a la deriva Por tu recuerdo, por tu cariño Que fue tan grande en mi vida 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 Tengo un despecho en mi vida Siento un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y encima está mi pena Yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dice Dos más, por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor Dos más Que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si despreció mi cariño Y si el tiempo borrará De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Ustedes Dos más, por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más, por favor Dos más Que por ella quiero brindar Y cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama Tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te chupa trompa Como yo lo hacía Un retrato me has dejado ¡Hey! Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos ¡Ay, yo me coro! Ven y lleve ese retrato Y da cero al otro Que ahora tienes Ven y lleva ese retrato Y da cero al otro Que ahora tienes Por ellas Las más bellas Que me llame majabundo borracho Y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor ¡Ustedes! Si ella se fue ¡Hey! Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue ¡Hey! Me abandonó Y destrozó ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! Oiga, moza, traiga licor Quiero beber Es que me siento hoy tan mal Y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí Por eso quiero hoy chupar Para olvidar ¡Vaya, mijo! Si ella se fue ¡Hey! Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue ¡Hey! Me abandonó Y destrozó ¡Ay, mi corazón! ¡Y ahora se requito! ¡Hey! Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo Me pagaste con traición Ya no, que no, que no, que no No quiero ya más tu amor Ya no, no, que no No quiero ya más tu amor Es ahí donde quiera Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no No quiero ya más Llore ese requinto José Solano Y Fabián Sarmiento Ponga dos manos en ese piano maestro Y dice De nada sirven tus besos Nada te vale ser bella De nada sirven tus besos Nada te vale ser bella Para mí tú no eres nada Mujeres ahí donde quiera Para mí tú no eres nada Amores ahí donde quiera Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no No quiero ya más Tu amor Ya no, que no, que no No quiero ya más Tu amor A ver el tono maestros Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar No me puedes negar Ya no, que no, que no, que no Allá Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Esta vez No me puedes negar Ya no, ya no Ya no, ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Está en ella y no llegó el final Cuando quieras hacerle feliz al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres Si deseas dar y compartir sin que te lo pida No esperes, no esperes, no esperes que muera No esperes, no esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón, las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo, como a ti, las olvidarán Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón, las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo, como a ti, las olvidarán Y las flores marchitas, para siempre se extinguirán No voy a olvidarte Si estás prendida en mí ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, si en verdad, si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás